Te adoraré, te adoraré, te adoraré, no te adoraré Si usted espera que tú vas a ver, te adoraré Te adoraré El mar es todo, no necesita, que deja mi otro crecer Te adoraré, te adoraré, te adoraré Yo solo te adoraré Con la paz jamás aumenta, también la verdad es que te adoraré Y yo solo te adoraré Yo solo te adoraré Que te adoraré